Tú, 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 tú me vendiste una guarache, me dijeron que era guarache y luego era chancleta. ¿Yo? Sí, tú fuiste tú, sí, me acuerdo de ti, quiero mi dinero. ¿Qué coño es guarache? Yo no sé ni lo que es guarache. Sí, te vendiste una chancleta. Chicos, chicos, vení, 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 vení. Vení, vení. Quiero mi dinero. Mi dinero, me dio una chancleta y yo le compré una guarache. Quiero mi dinero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señoras, señoras, aquí está un tío negro corriendo con tu mamá, que me dé dinero. ¡Ey, perdón, señorita! Vale, perdón, señorita. ¿Has visto al negro corriendo? Sí, me tengo que dar. Me acabaré de matar por el tío. ¡Gracias! ¡Y a la palma, y a la palma!